El día de ayer fue el día del archivista, así es que con ese motivo hemos invitado esta mañana al jefe del departamento de archivos y cronista municipal de Tlaquiltenango porque Tlaquiltenango está teniendo una gran experiencia en este tema de recuperación de archivos no habíamos visto que otro municipio estuviera acelerando la recuperación de todo su patrimonio histórico y vale la pena conversar con Azaela Díaz-Germán, quien ya está aquí esta mañana con nosotros para hablarnos justamente de la importancia que tienen los archivos a veces uno dice que son papeles viejos, ya tira eso a la basura, está lleno de ratones, ya quémalo ahí pero no, vea usted la importancia que tiene, bueno que nos lo diga él, Azael, buenos días Buenos días Eburisto, muchas gracias por la invitación Bueno pues felicidades, estás vuelto archivista, estudiaste algo de eso No, digamos que de manera profesional, yo estudié una parte de la licenciatura en Historia estudié ya completa la licenciatura en Derecho y estando en Derecho me decanté por el derecho a acceso a la información por la transparencia y es donde entré a los archivos y sí he recibido capacitación y profesionalización pero digamos que no a nivel académico universitario sino de forma externa Perfecto, para que nos comentes la importancia en este día de los archivos del archivista la importancia que tienen estos documentos que a veces uno pierde de vista y aquí en México, no sé si estés de acuerdo, pero aquí en México todo se nos olvida todo se nos olvida, volvemos a votar por los mismos que se llevaron todo volvemos a aceptar cosas que ya habíamos resuelto de otra manera ¿Qué importancia tienen los archivos? Muy bien, de entrada platicar que ayer como bien comentabas fue el Día Nacional del Archivista se festeja como tal nada más en México y se festeja desde 1995 ahora, es una de las formas, de los métodos que ha tenido o que tuvo en su momento el Archivo General de la Nación para impulsar el reconocimiento de la labor de quienes trabajan con los documentos es una labor relativamente nueva haciendo un poquito de historia la primera ley en materia de archivos a nivel federal que se promulga en México fue precisamente en 1995 fue una ley federal de archivos y era muy escueta en lo que trataba básicamente lo que esta ley necesitaba era comenzar a impulsar un tema que hasta el momento que era el manejo de la documentación se llevaba de formas muy tradicionales demasiado tradicionales y estos métodos tradicionales llevaron y generaron problemas después ya es en el 2002 que se reforma esta ley y después en el año 2018 se abroga para darle paso a la ley general de archivos que es la que actualmente nos rige ahora, la importancia de los archivos muchos de nosotros vamos todos los días a alguna administración pública a la que sea en este caso pues a nosotros nos toca trabajar en un municipio y vamos y realizamos trámites forzosamente, casi por lo regular porque es la manera tradicional generamos o llevamos papeles estos papeles al momento en el que registran un acto administrativo, jurídico, fiscal, contable que de algún trámite, asunto actividad que nosotros realizamos para con la administración pública generan testimonios, generan pruebas claro de entrada nos sirve el archivo y el orden del archivo para comprobar que nosotros hemos realizado ese trámite en segunda nos sirve para conocer las actividades directamente que realizan las instituciones se ha vuelto una materia de tendencia bastante fuerte el derecho más bien el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y la obligación de rendición de cuentas de las autoridades que tienen que transparentar el gasto que tienen que transparentar cualquier tipo de actividad obras públicas, licitaciones, etc. ¿y dónde encontramos esa información? en los documentos ¿y dónde están esos documentos? o deben estar en los archivos entonces no nada más es cuestión de ver al archivo como un espacio en el que digamos que se resguarda la memoria el tesoro histórico documentos antiguos sino para comenzar a valorar realmente el trabajo que se hacen los archivos necesitamos entenderlo desde la conservación del documento vigente del documento actual claro porque el documento que se está generando justo en este momento en la presidencia municipal de Tajiltenango de Jutla de Zacatepec Puente de Isla en unos 100 años se va a convertir en ese documento histórico en esa memoria entonces tenemos que empezar a valorar al archivo desde este momento cuál es el problema que las instituciones muchas veces en el entendido de que únicamente les preocupa la actividad que desarrollan en ese momento lo que hacen es que los documentos que han perdido valor para ellos para las actividades institucionales simplemente los almacenaban en cajas sin ningún tipo de orden ni de control y los llevaban a un lugar que le decían archivo pero que tiraban más a una bodega y en el peor de los casos a un basurero entonces ahí es en donde se generaban los problemas este es lo que comentaba hace rato parte de las prácticas tradicionales archivísticas que desde hace un tiempo para acá y de un tiempo para acá hablo de 20 15 años quienes han impulsado estos cambios en materia de archivos han querido erradicar partiendo por ejemplo de que el archivo muerto no existe es un espacio que tradicionalmente se le dijo se le conoció a la bodega en el que se almacenaban documentos en las instituciones nosotros vamos a encontrar nada más tres archivos el archivo de trámite o en trámite que es el archivo que está en las oficinas el archivo de concentración o en concentración que es el archivo o los documentos que cuando ya no son útiles directamente para las oficinas van a un almacenaje precautorio que es el primero que tenemos nosotros en el archivo central o archivo general y después viene el archivo histórico que son documentos que ya no tienen un valor o utilidad para la institución pero que sin embargo son muy importantes para conocer la historia de la institución y en el caso propio de nosotros de los archivos municipales es la historia del pueblo yo tengo la oportunidad de trabajar con bastantes voluntarios que son de la universidad del bienestar algunos son de la Quiltanango otros vienen de otros municipios están colaborando con otros en el proyecto de rescate y caso curioso en los que vamos de Tlaquiltenango hemos encontrado muchos familiares nuestros dentro de esos trámites tanto como parte de quienes hacen los trámites como antiguas autoridades como testigos o protagonistas más bien de la historia regional y eso es lo que nos falta directamente como pueblo la historia que nos cuentan casi siempre es centralizada es oral está alejada de nosotros y lo que no nos damos cuenta es que en los archivos tenemos ese testimonio directo material incontestable exactamente que nos acerca precisamente a nuestra raíz a lo que somos entonces es muy importante también que conservemos que ayudemos a conservar los archivos porque ahí está la historia incluso aunque sean documentos antiguos relativamente antiguos llegan a ser útiles nosotros hemos tenido la cuestión de buscar de búsquedas que nos llegan de personas que utilizan no lo sé una boleta de alguna de un alta de un establecimiento comercial de 1985 por ejemplo si son documentos que en teoría digamos que ya se les puede considerar antiguos porque con más de 25 años ya se les considera de facto históricos y pero y son documentos que muchas veces ya no están pero que todavía son de utilidad para el interesado entonces es ahí la importancia del archivo es el archivo nos permite ya haciendo un resumen conocer cuáles son las actividades que desempeña actualmente la institución y conocer cuáles eran las actividades que desempeñaba en otros tiempos la institución nos permite conocer la historia a través de los archivos históricos y nos permite proteger la historia futura a través de los archivos de trámite y de concentración y de aquí me llama la atención eso que comentas que se me hace muy importante que ya no existe el archivo muerto no hay tal no hay archivo muerto no hay archivo que no sirva para nada en efecto si un archivo porque si hay documentos que ya no tienen utilidad documentos nosotros trabajamos con tres tipos de archivo en las instituciones el de apoyo informativo el de comprobación administrativa inmediata y el documento de archivo los documentos de apoyo informativo y los de comprobación administrativa inmediata no integran parte de los archivos porque nada más sirven como una referencia a los documentos de archivo entonces muchas veces las cajas se llenaban en gran cantidad con documentos de apoyo informativo y documentos de comprobación administrativa inmediata cuáles son estos copia de la copia de la copia de la copia formatos algunos en blanco borradores revistas notas etcétera invitaciones por ejemplo etcétera entonces si estos documentos realmente y puede ser el caso ya no tienen una utilidad real ni para la institución porque no le sirven para realizar un trámite después ni para comprobar alguna actividad real y tampoco para la historia porque a lo que hacen referencia los documentos de apoyo ya está en el documento de archivo entonces esos documentos que realmente necesitan ya merecen ser eliminados simplemente se les elimina no se les guarda entonces el archivo muerto si habría que conceptualizarlo es precisamente aquel archivo que tendrá como destino la eliminación aquel que ya no existe aquel que ya no va a existir así es como muerto vaya ahora también me llama la atención que Tlaquiltenango apenas el año pasado 2022 comenzó con esta actividad cuantas cosas no han encontrado y como se ha descuidado todo este tema y bueno seguramente en todo el estado de Morelos y quizá si me apuras un poco en todo el país no tenemos esa cultura digo si apenas en el 2022 están rescatando lo que hay desde que inició el municipio imaginémonos como estamos en todos los demás ayuntamientos los demás municipios nos falta mucho todavía por entender por comprender por aceptar una cultura del documento del respaldo de la historia si los municipios hablando de archivos municipales que tienen más tiempo trabajando y ya a estas alturas son casos de éxito bastante muy respetables son por ejemplo en Tapachula Chiapas varios del estado de Puebla Morelia Zacatecas Colima por ejemplo pero son trabajos que comenzaron hace 20 años precisamente cuando vino esta primera fiebre digamos este boom como le llaman cuando se empezaron a establecer los primeros proyectos grandes ahora ellos empezaron como nosotros empezamos es bueno y malo el hecho por ejemplo de que ellos hayan tardado 20 años porque lograron bueno porque lograron consolidar un proyecto que ya camina prácticamente solo y malo porque si lo vemos en el tiempo fueron dos décadas que les llevó ordenar un archivo municipal a nosotros se nos hizo un diagnóstico de parte del IMIPE y de parte de un doctor especializado en archivística de la UAM que los dos digamos que ahondaron en aproximadamente 10 años para poder ordenar lo mejor posible el acervo que tenemos el fondo llevamos apenas un año y si hay presupuesto y si hay presupuesto y sobre todo si hay voluntad porque realmente nosotros estamos trabajando por ejemplo con cajas de para archivo y ya empezamos a trabajar directamente con cajas para archivo histórico perdón histórico pero de las más accesibles hemos trabajado con papel para hacer las guardas de primer nivel del más accesible porque si nos vamos realmente a los materiales que se deberían ocupar para archivo son excesivamente caros entonces hemos trabajado conforme al presupuesto nos los ha permitido y sobre todo hemos trabajado con muchísima voluntad con ganas de querer hacerlo y querer avanzar y una de las cosas que hemos o de los criterios que nosotros hemos ocupado es que cualquier persona que sienta este cariño por la historia y quiera ser parte del proyecto sin problema se puede integrar como voluntario a los trabajos y aprende de todo desde cero así es y está siendo parte de la historia verdad si es alguien estamos conscientes de los que estamos trabajando ahorita y que posiblemente no nos toque a nosotros disfrutar los todas las mieles que dé el archivo ya perfectamente organizado pero alguien lo tenía que empezar y decidimos ser nosotros se sumaron al proyecto que se presentó en esta administración y bueno esperemos que nos toque por lo menos verlo aunque tal vez no estar dentro de ese proyecto porque son 10 20 años en los que por lo menos 10 mínimo son 10 y cada que hay cambio de gobierno pues no sabemos que vaya a pensar el presidente en turno ahora que archivos te gustan del estado de Morelos cuáles son los que también ya han asumido esta labor y la llevan la llevan bien bueno como referente sin duda el archivo general del estado que está en el desarrollo industrial Emiliano Zapata es archivo general del estado que está a cargo del instituto estatal de documentación y archivos de Morelos es digamos que a nivel estatal el archivo que marca las pautas inclusive tienen una subdirección de capacitación muy buena tienen una hemeroteca tienen también una parte este propia de archivo y esto digamos que a nivel acervo general ellos cuando empezaron en el 95 también son recientes si si de hecho el primer director fue don Valentín López González un ilustre cronista cuernavacense y del estado de Morelos este y han venido también ellos también han hecho una labor muy de un trabajo muy complicado al principio el el archivo de general del estado se ocupaba más inclusive entraban bibliotecas dentro de la operatividad del archivo después se fueron incorporando para abrirle paso nada más a lo que ocupaba directamente un archivo porque es muy extenso o sea es un mar de conocimientos muy grandes a nivel normativo uno de los archivos también muy buenos que hay es el del IMIPE el del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística ellos también dictan ciertos criterios ofrecen capacitaciones a nivel de archivos tienen un proceso de organización muy importante digamos que ellos marcan la pauta en lo que refiere al archivo de trámite y el de concentración y el archivo general del estado en lo que refiere al archivo de concentración y el archivo histórico se dividen estas partes porque el IMIPE trabaja directamente al ser de información pública y estadística con el derecho de acción de información y por ende con documentos que están vigentes que están actuales y el archivo general del estado resguarda la documentación y la historia del estado otro de los archivos que son muy importantes es el del AUAM que también tiene ya un buen rato trabajando y se ha comprometido muy bien con este con este proyecto y otro que también me parece que es referente es el de la Casa de la Cultura Jurídica que son yo diría que son aquí en Morelos los cuatro archivos que pueden ser referentes y ejemplo de cualquier trabajo ¿y en los municipios? en los municipios se está trabajando de manera complicada posiblemente el mejor ordenado por así decirlo porque todos tenemos carencias y todos padecemos y todos los enfrentamos a retos muy similares sea el de Mazatepec pero es un proyecto que fue un archivo que fue intervenido por la Universidad del Estado precisamente pero trató nada más el archivo histórico los documentos antiguos se ha dejado un poquito aparte de ese proyecto de la Universidad lo que son archivos de trámite y archivos de concentración pero en lo que refiere a materia de documentación antigua de archivo histórico creo que el de Mazatepec es el que lleva la delantera en ese sentido pero también es un proyecto que empezó hace por lo menos 10 años 15 tal vez entonces actuales yo me atrevería a decir que somos pocos los municipios que estamos intentando dar ese salto no creo incluso que Tlaquiltenango pueda ser todavía un referente en lo que a la ordenación que se lleva al respecto quizás siendo el proyecto de intervención porque tenemos un proyecto muy bien estructurado pero hace falta todavía materializar bien y poder hacer tangibles esos resultados estamos todavía en el proceso de intervención que nos lleve posiblemente todo este periodo de administración correcto y en Tlaquil donde está el archivo que parte física están usando la presidencia vieja estábamos en la presidencia antigua pero con el proceso de rehabilitación del inmueble nos tuvimos que cambiar de sede de manera provisional y actualmente estamos en la unidad deportiva y cultural monito rodríguez en lo que fuese el auditorio que está entrando a la izquierda ahí está dice archivo general municipal pero es temporal es temporal por hecho es un teatro y eventualmente tendrá que regresar a sus actividades exacto vamos a estamos revisando la posibilidad de regresar a la presidencia antigua pero regresar ya con el archivo lo más depurado posible porque en ese edificio también se va a instalar una sala de exposición permanente tipo museo de para relatar la historia de Quiltenango de otra manera además de los archivos se van a hacer exposiciones documentales se van a tener ahí el resguardo del archivo de concentración y el histórico en habitaciones separadas cada uno archivo de concentración quedaría donde estuvo el registro civil y el histórico en donde estuvo la oficina de tesorería que son las habitaciones más grandes y más regulares y en la parte de abajo en el edificio quedaría una sala de exposiciones temporales y salas de usos múltiples o sea se va a hacer ahí un complejo cultural en el que el archivo sería parte de ese complejo cultural hasta estamos esperando a que se terminen las labores de rehabilitación y pero como he comentado estamos de manera provisional del auditorio de la unidad deportiva Morito Rodríguez estamos de lunes a viernes de nueve de la tarde digo perdón de la nueve de la mañana a cuatro de la tarde y el archivo está abierto o sea cualquiera puede puede ir sin ningún problema pues vamos a pedir a Sahel que nos mantengas informado esto es muy importante ojalá que la gente Tlaquiltenango lo pueda dimensionar ver de cerca los documentos de historia misma de su pueblo de su comunidad en estos documentos para no andar errando ahí no suponiendo o confiándonos de lo que me dijo el amigo del pariente del vecino creo que debemos empezar a fomentar este tipo de cultura para entender la raíz la verdadera evidencia prueba de los hechos que hoy pues ya son historia así es que de favor mantennos informados y hay que decir también a Sahel por último que además de primero organizar todo el montón de documentos además de eso luego viene la parte de la digitalización porque ya después manejar todos estos papeles documentos pues se vuelve muy complicado entonces la otra parte y bueno todavía nos falta mucho para eso sería la digitalización exacto son pasos que hay que ir siguiendo uno por uno paso por paso vaya ahorita estamos en el periodo de expurgo que es separación de documentos limpieza un poco de los documentos quitarle los ratones y todo eso estabilización de los más delicados identificación de signos de deterioro en fin o sea estamos apenas en el primer pasito y como comentabas la digitalización vendría a ser tal vez la última etapa aunque la hemos adelantado en muchos casos que hemos encontrado documentos ya en estados muy delicados se ha tenido que digitalizar de inmediato para prevenir que eventualmente lleguen a a desaparecer o a perderse más pronto de lo que uno espera porque el documento está condenado a morir como nosotros al ser también va a provenir también de un ente biológico se degrada viene de la madera la mayoría de los papeles vienen de pulpa de madera también desaparecen la tinta de hecho la tinta por ejemplo hemos encontrado que la propia tinta destruye al documento el documento se destruye a sí mismo hay tinta ferrogálica que es tinta que tiene propiedades de fierro de hierro que empieza a oxidar al documento y luego después lo perfora y después se lo empieza a comer entonces todas estas cuestiones hay que analizarlas documento por documento el estado para poder seguir con este proceso de intervención correcto pues muchas gracias a Zahel Adivázquez Román actual jefe de departamento de archivos y cronista municipal de Tlaquiltenango y otro día hablaremos de temas de Tlaquiltenango también y por lo pronto en este día del archivista nos da la idea de lo importante que son los archivos y ojalá lo entendamos vamos a seguir aquí machacando para escudir a tus archivos cuida tus documentos porque son importantes para conocer tu historia y no olvidarla gracias a Zahel gracias Ebristo excelente día igualmente